Yo quiero preguntarles, ¿las flatulencias pesan? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le digo? Que su pinche mano está bien grandota. Debería tomarnos así, más así, güey. En tamaño enano, güey. Si no parecemos pinches trompos, güey. Mira. Ay, así está. Cuando es autogol, ¿no? Es como cuando te la... Ay, güey, en la verdad. Vamos, cuando tú sabes, güey. Sí, lo sé, lo sé. Mucha paja. ¿No? Ahora pues, los pones de Tijuana, se la ganaron. Sí. Los traileros. Abre, cabrón. Los traileros. Ándale. Los traileros. Los traileros. ¿Qué le pasa a los traileros? Los traileros. Los traileros. ¿Qué le pasa a los traileros? ¿Qué le pasa a los traileros? ¿Qué les va a reestuciar? mandaron cierre mutuo a los anteriores cierre pero sí coincido con el cierre mutuo el show del pony escúchalo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana solo por 90.7 la mejor fm